Y a gozar, y a gozar, con el Quinteto Internacional Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para gozar Ayer dijiste te quiero y no lo vas a olvidar Por eso estamos juntitos, juntitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para gozar Doctor Mauricio Delgado, en Cali Mañana cuando me vayan de mi, tú te acordarás Porque juntitos bailamos, pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para gozar Cantemos todos juntitos, pasitos para bailar Cantemos todos juntitos, pasitos para bailar Hagan sonar sus cositos, pasitos para bailar Hagan sonar sus cositos, pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Pasitos para bailar, pasitos para bailar Para bailar con mi negra, pasitos para gozar De acusar, de acusar Por un intento internacional Música 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 Gracias por ver el video.